¡Qué pasa! ¡Gracias por el RRIVE! Oye, ahora sí, hoy día es... Ya, perdón cabros, la demora, el bus de este güey se atrasó Yo me atrasé, se atrasó en vital, me atrasamos todos Pero lo bueno, mejor tarde que nunca, ¿eh? Vamos a llamar al Coco a Rugao ¿Aló? ¿En cuánto llegáis? En 15 minutos, el Uber dijo que hacía Ya, dile, dile que se apure el Uber, ¿ya? Eh, no, si ya lo prefiero opinar Oye, mi sangre, oye, te tengo una misión Está prohibido que el cárter vea el stream Porque voy a mostrar a la invitada, a la... A la que va a estar... Ya, júralo Ya, vale Vale, perfecto ¿Quieren conocer a la que va a ser la mujer del día de la cita ciega? Préntame la ciega, por favor Pasa nomás, Santos Juega ustedes, Antonia ¡15 años! Recién cumplea ¡Beneza! Siéntate acá nomás Hola No, no es la amiga de la Fefi Porque la amiga de la Fefi Amarillón Amarillón Ya, oye, Char, contrólense, por favor Oye, Antonia, ¿Primera vez que aparece en un stream? Hola Primera vez, mi primera vez Oh, igual, harta gente A ver, ¿la música está bien? ¿Tu papá saben que con 15 años está aquí? Sí Sí, con 15 años Qué terrible ¿Cuándo cumple los 16? El 22 de octubre Voy a hacer algo pascal No, acá es hueveo Es hueveo Es hueveo Es hueveo No, igual tengo 15 No, no, no No, igual parece chica pero no tiene 19 Tiene 19 Ahí, atalando antes de que llegue la pera ahí, eh Antonia ¿Qué esperas del día de la cita? A ver, me lo quiero comer sí o sí Te excellentا Aúsica ¿El tamaño importa? Pregunta al chat El tamaño importa... Yo creo que no ¡Bien! 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 ¿Nos hemos matado lo último que nos quedan para los terremotos? Tengo pipeño, tengo ganadina y tengo helado. El último del año. Borza, borza, borza. Él estuvo marteschef hace un año y estudió gastronomía internacional. Ay, me cociné. No, pero él sabe loco. No, no, el que viene ahora ese hueón es un desastre, pero bueno. Ah, pues ya, pues ya, pónganse en serio el manito. Ahí está Cocolizo, va directo. Se llama Cocolizo, de verdad. Pero tópate la cara para que no te vea el otro hueón. Miki va directo. ¿Cómo? Decía, va directo. No, no, es que, no. Chate, ojo. No, culiao. Pónganse en serio el manito. Espérate, espérate, quiero que sigue bailando. Quiero que no iban a ganar este cárter. América. Vale, 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 vale. Dame, no, vale. Dame, lame, toma, quality. ¡Va, va, va! Esto, esto, esto! ¡Sí! Pib, cuic, pib, cuic, cuic, cuicio, cuic, c�를 uz... ¡Felicidades! 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 ¡Todo vacío, siéntate nomás! ¡Oye, pero no le tomes la mano al tiro! ¡No le tomes la mano al tiro! ¿Hay un montón? ¡Hola, hola! Espérate, acércate un poco más tú Sí, acércate porque te siento como a lejos ¿Me queréis sentir cerca? ¡Felicidades! 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 Yo me presento, me llamo Victor Me dicen el vaginal click ¿Cómo te llamas tú, Antonia? ¿Cómo te dicen? Antito, Antonia, así normal o afnia, por mi usuario de gel ¿Y tú vas a seguir después o no? Sí, obvio ¿Qué te gusta? Soy modelo, soy creadora de marcas Me gusta subir aptas fotos como sensuales ¿Y yo puedo ver alguna? Sí, pues ¿Pero si están tapados por manos? No, pero ahora no Sí, obvio O sea, igual me gusta como salir en lencería y esas cosas Me gusta ¿Te gusta eso, Victor? No tanto, no tanto, la verdad Pero no las he subido todas Algunas las tengo guardadas Hay otras como... Unas exclusivas Claro Esas las tienes que mandar amigos Ah, vale, pues Me he vivido todo el rato Oye, y... ¿De dónde eres? De San Joaquín Vivo súper lejitos de aquí Y yo... ¿No me has preguntado a mí? ¿Dónde vivís tú? Yo vivo en Maipú Uy, pero igual estamos medio cerca Medio cerca Maipú en la casa, brother Maipú en la casa Oye... Por el metro Y... ¿Y qué te gusta tomar a ti? Eh... Me gusta dulcecito todo Así como Ramazotti Spirit Pero cosas... Pero igual me gusta como sentir el alcohol ¿Qué sabe? Espérate... Si pudieras hablar un poco más fuerte Hable un poco más fuerte, cabrón Ya Para que se escuche mejor todo Entonces me gusta el Ramazotti ¿Ahí está bien? ¿Sí? Ya, me gusta... Ay... Oh, dame tu mano Oye, pero... ¿Te gusta tocar? ¿No hay escopete? Sí, sí, ahí te reboto acá ¿Dónde ir? ¿Pero por qué estás con Parca? Sácatelo Porque vengo viajando Pero igual, sácatelo Si hace cargador Llegué hoy día a Chile Llegué hoy día a Chile Estaba en viaje de negocios Estaba en Canadá Amigo, ¿cuál es tu nombre? Antonio Oye, Antonio, ¿no te gustan los futbolistas? Igual sí ¿Tenís mala hueá porque este no triunfó en el fútbol? No triunfé en el fútbol No me importa No me importa Me importa Triunfó conmigo ¡Gol! 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 Una pregunta para ustedes Primero tú, Victor La cita perfecta ¿Dónde llevarías a Antonia? ¿Te gusta la comida china? No ¿Qué te gusta? ¿La comida mexicana o italiana? Ya Ya A mí me gusta la mexicana Pero la italiana sí Así que hay unas partitas ahí Unos fideos o algo Con salsa ¿Te gusta la salsa o no? Sí, me gusta Ok, perfecto ¿Qué salsa te gusta? La boloñesa Ah, ya Salsa boloñesa ¿Esto se llama Victor Carter boloñesa? El salsa me dicen también El salsa me dicen El click, el salsa No, me dicen este nombre No, pero... Pero espérate Pero va bien Está bien Está bien ¿Frutas que te gustan? ¿Piñas te gustan harto? Las piñas, yo como harta piña Demasiada Uva es de rico Ay, vale Las naranjas Uvas sin pepa ¿Te gustan las uvas sin pepa? Sí ¿Y con pepa? No Tenis que aguantar las nuevas ideas Las pepa Las peva ideas las tenis que aguantar No, porque traje uvas A mí Yo pensé que estoy hablando así Una indirecta No, no, no No, no Si es un nombre serio Soy un nombre serio Oye Tus negocios ¿Cuánto pudiste negociar? ¿Puedes ahorrar? ¿Puedes ahorrar? ¿Puedes ahorrar? No, hermano Hoy día fue un mal día ¿Cuánto se ahorraron? Vengo en números negativos ¿Cuánto se ahorraron? ¿Pero cuánto? ¿Cien? Cien No, no, no Me gustaría poder que me consolara hoy día ¿Podrías tú consolarme hoy día? Sí Yo podría hacerte feliz Igual sirvo de consolador de repente Igual soy buen consolador Sé muy bien Consolar muy bien a la gente Podría consolarte todos los días que tuve vida ¿En serio? ¡Ay qué rico! Todos los días podría consolarte Sí, igual sí me gustaría No, 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 no Vamos a seguir con las preguntas Estamos muy... Yendo muy rápido todos Sí Sí Aquí el más lento ¿Te gusta lento a ti? Sí Yo tengo dos perros y dos gatos Awww Sí Y van a tener un bebé Podríamos criar ese junto de hecho ¿Cómo le vas a llamar? ¿Cómo quieres que se llame? Emma Emma Ya, Emma cuanto ¿Cuál es tu apellido? Hoy sí cuál es tu apellido Y Sarra Y Sarra Sí ¿Y el tuyo? Carter Carter Y Sarra No, Carter y Sarra ¿Este es el de quien es hijo? De Don Carter ¡Ja ja ja! Del alcalde Es mi papá ese puente, ¿verdad? ¿No te gustan los humoristas? Me gustan ¿Sí? Sí Me gusta llevar bien con tu suegro entonces ¡Oh! ¿De verdad? ¿Tú crees que a mí me gustan los chistes funables? ¿De verdad? Sí No me digáis eso Me encantaba ese programa No me digáis eso porque yo no me controlo después ¡Dale nomás! ¡Dale! ¡Dale! Yo hubiera sido modelo de Morande con compañía Dígame, ¿qué necesites? ¿Qué necesites? ¿Por la autorización? No, pero todavía no No, no, no No, todavía no Está muy temprano, por Sí, es que... Mira, no sé si le gustaría a ustedes ahora bailar ¿Así es? No, 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 el tema Ustedes se van a parar Y luego le va a poner una canción Y acorde al ritmo de la canción ustedes van a bailar Le van a poner harto al ritmo, ¿ya? A ciegas A ciegas A ciegas, po No, 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 no ¡Caron! ¡Caron! ¡Ahhh! 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 ¡Ya, ya, ya! Siento, siento, siento. No paraba de llamarlo, no paraba de llamarlo. ¿Sí? Es que me tenía bien dura porque me pido así. ¡No, hermano! No, que esa es la Baby Glock. ¡No! Era el celular. ¡Era el celular! El botón del pantalón era el cierre. Parece, porque así... No, oye, pero... Se cierre hasta el tobillo de este pantalón. Si fuera de un equipo, sería el cole. ¡Ahhh! Ah, y tú, fuera de Chile, ¿o no? Sí, yo soy de la U. ¿Me cambia nomás? Sí, mamá soy de la U. Me cambia nomás. ¿Por mí te cambiarías de equipo? ¿Por qué? Porque el amor es más grande. ¿Y tú viniste a buscar el amor aquí? Eso es buena pregunta. ¿Qué pretendes conmigo? Eso mismo... Como que me gustaría buscar a alguien que quiera algo serio conmigo. Ya. Que me traten como me merezco y todo. Pero... Ojalá que cedemos. Si no, igual... Vacasó fácil, ¿eh? Buena onda, claro. Y buena onda, Javi. Bueno, yo la verdad busco una duración... Que sea una relación duradera. Y que me quiera... Solo quiero que me quiera. Porque él lo ha hecho sufrir. Lo ha hecho sufrir, sí. ¿Ustedes... ¿Perdonarían una infidelidad? No. No. ¿Han sido infiel alguna vez, Antonia? Tampoco. ¿Tu cartel? No. Ah, ya. ¿Y la han sido infiel? Sí, yo creo que sí. ¿Han sido infiel? Pero no firmado. Yo no sé, en realidad, tampoco. Yo no sé, pero... Supongo que sí, no sé. Ah, ya. Es que... Mi equipo no sé de dónde se fue. Sí, ¿dónde se fue? ¿Ya te fueron? Mi equipo... Ah... Tranquilo, déjalo acá nomás, déjalo acá. Dígame, estaba hablando de la losa para continuar con los terremotos. Dígame, ¿empezamos ya con el acto sexual? No. Oye, weón, ya, por favor. Chan. ¿Qué le ha parecido del 1 al 10 hasta ahora la cita? Vale, fingen, del 1 al 10. 10, 10, 10, 10. ¿10? 10. 10 de 10. 10 de 10. ¿Mucha ropa pusieron ahí? Gente, ella es linda o no? Dígame la verdad. Es linda ella. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Mucha ropa, mucha ropa. Están poniendo mucha ropa ahí. Mucha ropa. Sí, mucha ropa. Sí, mucha ropa. Es yo ya... No, 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 no. Me asusté. Eh... Nos vamos a parar. Ya. Ahora, párense. Yo estoy parado hace rato. Yo llegué parado mucho. Yo llegué parado mucho. Yo llegué parado. A ver. Dense vuelta, dense vuelta. Dense vuelta. Espalda con espalda. Sáquense los antifazos. Más abajo. Ey, nosotros somos los encargados de eso. Sí, sáquenlo. 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 Arrénlense si quieren. Ahí. Tuki. Ya. Tío. Escuchen. Si les gusta el otro, se bescan y salen un beso. Al tiro. Sí, al tiro. ¿Ya? Sí. A la cuenta de... Uno. Uno. Tres. Tres. A ver. Mienta. Da un beso. Es bonito. Del uno al diez. Ah, ¿y tú? Diez. Diez. Pero a ver, Carter. ¿Se parece al Dewey, al hermano de Malcom o no? Carter, tu padre está llamando. A ver, a ver, gente. Contenta acá. Aló. ¿Qué pasa, viejita? Oye. Dime. Dile a Vajaina. Que le meta modo brasileño, que él sabe. Ya, 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 ya. ¡Así! ¡Eh! 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 ¡Tr Ahí! ¡Sí! ¡No! ¡Sale! ¡No! ¡No! ¡Eres! ¡No! ¡Ahora! Ahora sí! ¡Para allá! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero hola!